Estoy súper feliz de haber sabido que se realiza este congreso de micropigmentación con técnicas avanzadas por Mario que es un amigo y un colega profesional excelente, pionero en la micropigmentación increíble. Las técnicas que hemos aprendido están súper modernas, hay aplicaciones muy novedosas. Creo que es una de las personas que más sabe qué lleva a la delantera en todo esto y es un excelente instructor, profesor. Todo lo que conoce lo transmite muy bien, estamos felices, felices, hemos aprendido muchísimo y respecto al curso fue estupendo, fenomenal. ¡Gracias!